En la apertura hablábamos de lo difícil que es luchar contra la injusticia. Si hay inequidades en la búsqueda de justicia, aquella que tiene que ver con las muertes evitables que se dan por la mala praxis médica, yo diría que es casi enfrentarte en esta situación sin mirarlo al gatillo fácil. Te enfrentás a una corporación, en un caso la policial, como es el caso de Mariano Huitis, de la familia Huitis, y otra cosa es otra corporación que es la médica, con el tema de aquellos que padecen mala praxis. Nuestra entrevistada de hoy, Silvana Namancuso, la mamá de Mora Callejón, fue víctima de un esterreo mal diagnosticado allá por el 2008 y como muchos papás. Siempre frente al dolor de las muertes evitables, eligen el camino de la reconstrucción de la vida y Silvana se transformó en una militante de la vida, como nos pasa a muchos, y se dedica a realizar jornada de prevención y concientización sobre el tema de los accidentes cerebrovasculares y forma parte de la agrupación familiares y víctimas de mala praxis en la Argentina. Con ella queríamos charlar de este tema y por eso la invitamos a no venirles para otro lado. Buen día, Silvana, ¿cómo estás? Buenos días, Oscar. ¿Cómo estás? Feliz día de la primavera para vos y para toda la audiencia. Gracias, gracias por atendernos. No, por favor, gracias a vos. Bueno, queríamos aprovechar estos minutos para reflexionar un poco sobre este tema del cual los medios ocupan tan poco, ¿no? Es el tema de la mala praxis médica. Y, bueno, a vos te tocó padecerlo en tu historia por lo de Mora y te transformó en una luchadora este tema, ¿no? ¿Cómo se hace para enfrentar algo tan complicado como la corporación médica? Y es un tema difícil, requiere de mucha persistencia, resistencia, no dejar caer las causas, estarle atrás continuamente. Lamentablemente, no solamente que nos enfrentamos a la corporación médica, sino que también nos enfrentamos a una justicia que, en la mayoría de los casos, actúa de manual, apoyárnoslos, ¿no? Porque, por lo que me ha tocado ver a mí en estos 12 años de pedido de justicia por Mora, es que todos actúan de la misma forma. Son de manual. Presentan la denuncia, presentan los informes periciales, como tal vez no les conformen, piden otros y otros y otros, simplemente para embarrar la cancha, no para otra cosa. Y es muy difícil para nosotros, pero no imposible. Sé que lo vamos a lograr, que vamos a llegar, lleva tiempo. En mi caso, en el 2015, se pone fecha de juicio, oral y público. En esa audiencia, solicita el procesado Ferrari, que es el neurólogo que mal diagnóstico a mi hija, una pericia más. La jueza le pregunta, ¿por qué pedía una pericia más? Ya había tantas. Imagínate que esto comenzó en el 2008, te estoy hablando del 2015. Solo para traer luz a la causa. Pide una pericia en el Ramos Mejía. Bueno, se cita a todo el mundo para los primeros días de marzo. Va la policía llevando notificaciones. Todo el mundo preparado para los primeros días de marzo. La jueza Liliana de Inocentes se paró en su agenda los 15 días para el juicio y que hace la defensa del procesado, utiliza esa pericia para traer luz a la causa para pedir la absolución del médico, rechazado de cuajo por la fiscal y la doctora de Leo y por la jueza. No da lugar, o sea que vamos a apelar. Apelamos. Pasa el tiempo, pasa el tiempo. Cuando llegamos al 2017, se vuelve a poner fecha de juicio oral y público y unos días antes pide una aprovision. Sin reconocer ningún tipo de responsabilidad y para no sobrecargar el andamiaje de la justicia y no re-victimizar a la madre, solicitaba realizar trabajos comunitarios. ¿Cómo decís, perdón? Qué generosos. Digo, pensaban en vos. Sí, sí, totalmente. Ofreciendo 30 mil pesos por la muerte de mi hija, que es como una multa que se fija. Ahora, es tan denigrante tener que escuchar frente a una jueza, con mi abogado, con la otra parte presente, escucharlos hablar para no sobrecargar el andamiaje de la justicia, que es lo que hicieron todo el tiempo y los primeros cinco años en San Martín, a cargo de la UFI 4, de Tamara Weisman, que es la que se encarga de los delitos culposos en San Martín, que decididamente, después de mucho tiempo, lamentablemente, porque cuando uno radica una denuncia, va lleno de dolor, de angustia, no sabe de qué se trata, porque nosotros no elegimos ser víctimas ni familiares de víctimas. Nosotros llevamos a nuestros hijos al médico, para que los atiendan, para que les salven la vida y no para que se los entreguen muertos por una falta de diagnóstico o por que no le dieron un antibiótico. Silvana, tengo una pregunta. En la agrupación esta de familiares, que de todas formas también te pido que me digas cómo contactarse, porque no es fácil vincularse en este tema. Pueden buscar por Facebook, tenemos una página que se llama Agrupación Familiares y Víctimas de Mala Praxis. ¿Cuántas personas hay? ¿Y cuáles? ¿Son todas realidades similares? Son todas realidades similares, exactamente. Todas las causas están judicializadas, todos los papás reclaman lo mismo, todos se encuentran con los mismos obstáculos cuando llegan, que es la justicia, propiamente dicha la justicia. Las fiscales, los fiscales, que no responden como deberían responder, en ponerse del lado de la víctima y no del lado del imputado. Silvana, Oscar, me lo tengo que hablar. Tenemos un teléfono. Hola, Oscar. Si quieren, les dejo el teléfono, así cerramos el tema de la agrupación. Dale. 011-37-61-70-92. Y es una agrupación federal, porque tenemos de Misiones, de Entre Ríos, bueno, del Partido de la Costa, muchísimas, de Mendoza, de Córdoba, de Rosario, muchos familiares. Y todo el punto clave son las pericias y la justicia. Contra ellos tenemos que pelear. Sí, Oscar. Buenos días. Oscar Merlo te habla. ¿Cómo te va? Oscar. Te quería hacer una consulta, antes, dos líneas de reflexión. Viste que nos pasa que ante determinadas instituciones, el Poder Judicial, la policía, por otras razones, ¿no? Como portan armas, es bastante complicado a veces no tener respeto hacia ellos. Pero ante los médicos pasa lo mismo, porque manejan nuestras vidas. Es decir, uno cuando va al médico, vive como entregado, va entregado a lo que dictamine. Y es una situación, puede ser una pavada, pero puede ser una cuestión grave. esto no te da, vos lo has reflexionado mucho seguramente sobre esto, ¿no te ha llevado a pensar que habría que discutir un poco más la cuestión del código de ética y compañía, porque no pueden transformarse en una corporación que después sean tan difíciles de que tengan que rendir ante la justicia los errores terribles que generan muerte, pero que evidentemente son una corporación. Y digamos, ¿no te parece que habría que, no sé en qué ámbito, ¿no? Por ahí en la universidad discutir estas cosas de alguna u otra manera? Sí, realmente sería para nosotros muy interesante poder llegar. Vos te podés imaginar que cuando uno habla de un médico hay que, o sea, nosotros, nuestra agrupación, está a favor de la excelencia médica y a favor de la vida y a favor de los buenos médicos. Nosotros vamos contra los médicos que cometen este tipo de delitos, porque no es un delito, es un delito. Claro, tal cual. Y sí sería interesante charlar con los chicos de medicina y prepararlos y también con los chicos que están estudiando Derecho, porque sé por abogadas que charlo, que voy charlando, que cuando llegan a mala práctica la pasan de largo como delito culposo, ya descartando que no se llega a nada y no es verdad, sí se llega. Tenemos el caso muy conocido, el caso de Débora Pérez Volpi y hay otros casos más que en este momento no recuerdo que sí han tenido justicia, que es una justicia, a ver, que te quiten un hijo y que te den tres años de prisión, de prisión en suspenso, que es inexistente, no se cumple y que... Es una sanción moral, digamos. Claro, claro, claro. Claro que a veces no tienen tanto abogado. Y otra cosa que nos juegan contra nosotros, que la mayoría de los abogados apuntan a los juicios civiles y no al juicio penal que es al que queremos llegar nosotros en el pedido de justicia y que se siente precedente porque... Eso iba a preguntarte, mira. Claro, orientan directamente al civil, al dinero. No, nosotros no queremos plata por la muerte de nuestros hijos porque ninguna vida tiene precio. Nosotros que es justicia... Es una actividad comercial, ese es el problema, básicamente. Bueno, todo, ¿no? La medicina se ha transformado en un negocio, todo se ha transformado en un negocio. Ellos los cubren en el colegio de médicos porque de hecho les suspenden la matrícula porque no pagan la cuota y les suspenden el seguro también porque se atrasan en las cuotas, pero no les suspenden la matrícula cuando son denunciados en el colegio de médicos por haber cometido una mala praxis. Deberían... Silvana, Silvana, justo, justo, justo ahora, justo ahora que estamos reivindicando tanto a los médicos que se están haciendo cargo en nuestras vidas, ¿no? Sí, adherimos totalmente nuestra agrupación adhiere a la celebración que hace la Organización Mundial de la Salud en este 2020 en la seguridad del personal prioritario que es una prioridad para la seguridad de los pacientes también. Silvana, una última porque se nos corta tiempo y apelo a tu síntesis. Vos presentaste un proyecto de ley al Congreso de la Nación, la Ley Nacional de ACV. Decir en dos palabras en qué consiste y qué suerte corrió esa ley que me imagino. Bueno, la ley consiste en la rápida atención de los pacientes que si vos llegás a un hospital y no tienen un resonador o un tomógrafo para atenderte rapidísimo dentro de las primeras horas consideradas de oro en la atención de un paciente con un posible ACV, en la preparación de los profesionales, si no se hace cargo el Estado que se haga parte, si la parte privada no se hace cargo que se haga cargo la parte pública, lo que sería el Ministerio de Salud que sería el órgano que debería intervenir. La ley sí la presenté en el 2013 y la vamos a volver a presentar ahora con un compañerito muy querido, Mario Cardoso, lo vamos a presentar con una diputada, así que estamos en el tema con la diputada Carrizo, con Claudia Carrizo, así que lo vamos a presentar con ella, es un tema que estamos estudiando y también se ha presentado, se está tratando o ver, de presentar un, que no lo estoy haciendo yo por supuesto, está en manos de otra mamá, que es la ley de mala praxis. Bueno, Silvana, te agradecemos mucho estos minutos que nos dedicaste. Muchísimas gracias a vos, Oscar, y gracias a todos los que nos ayudan a difundir el tema de mala praxis. Un abrazo a todos los integrantes de mi agrupación, de nuestra agrupación, a todos mis compañeros. Bueno, gracias, Iván. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme.